Productores agrícolas pertenecientes al distrito de Riego 085, también conocido como La Begoña, localizado al norte del municipio, se encuentran preocupados por la ausencia de lluvias en el entorno, ya que la sequía que se vive actualmente en dicha zona del campo guanajuatense puede ocasionar grandes pérdidas para los agricultores de dicho distrito. Enrique Alvarado, presidente de la Confederación Nacional Campesina de Celaya, dio a conocer que la actual ausencia de lluvias por la que atraviesa el municipio de Celaya, comienza a preocupar a los productores agrícolas de maíz y sorgo, ya que al no haber precipitaciones, se puede arruinar la siembra, ocasionando grandes pérdidas. Asimismo expresó que se espera que a partir del 24 de junio comiencen las lluvias en la zona, para que de esta forma los campesinos puedan alentarse un poco y conservar la esperanza de salvar su cosecha, ya que de otra forma no habrá buenas noticias para los productores de cultivos de temporada. Hasta el momento la falta de lluvias no representa una pérdida, ya que todos los agricultores de temporada aún no han sembrado. Sin embargo, algunos campesinos se han aventurado a realizar siembras en seco, por lo que el factor lluvia se convierte en pieza fundamental para obtener buenos resultados. El distrito 085, La Begoña, comprende 27 ejidos del municipio de Celaya, entre ellos algunos de las comunidades de Yustis, Roque, Silva, Plancarte, Tenería y todas las desagregaciones de San Miguel Octopan, entre otras, sumando en total 10.150 hectáreas, las cuales son regadas con agua de la presa Ignacio Allende. Con imágenes de David Ledward, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.